¿Esta es la primera ingresa? Sí Yo no quería bailar contigo, pero bueno Porque me daba por una locura, estúpido fui Por una locura No solo pasa el tiempo Arrepentiendo, sincero, sorprendido Es un cajero De morir contigo, de nuevo te digo Eres ese amigo que no te he olvidado Que están en mis manos que muero de ganas Por verte a besar No solo te he despierto mirar Tu nombre no te quiero Te quiero pensar en otro hombre Y me vas entregando tus besos Me llevo en tu mano a pensar No solo te he despierto 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 mirar contigo, pero bueno No solo te he despierto 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 pression